¡Hola y buenas! Bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo andan el día de hoy? Espero que muy bien Yo estoy acá súper sedienta Así que me puse agua en este vasote Son como dos vasos de agua El día de hoy, ¿saben lo que vamos a estar haciendo? El día está súper nublado Está horrible, está como para llover Así que voy a aprovechar a ponerme a ordenar toda la ropa Voy a ordenar mi placar, tengo un placar gigante que ahora se los voy a mostrar No hice nada de eso todavía, no toqué Nada de la ropa, así que van a ser mi compañía para ponerme a ordenar todo eso Obviamente Clau ya ordenó su placar Fue lo primero que hizo porque bueno Vieron que los varones no tienen tantas cosas como nosotros, como ya creo que les había comentado en otro vlog, Clau tiene su ropa, su calzado su computadora, su silla gamer, sus cositas de la computadora, otras cosas más y no tiene más nada que eso, entonces para ellos es súper fácil, vieron que ah bueno, y quieren sus perfumes a ellos se les hace súper fácil después soy yo la que tiene que ordenar toda mi ropa todo, mi calzado, mis perfumes mi maquillaje, mi skin care ellos como que son re prácticos igual creo yo que debe haber hombres obviamente que tengan muchas cosas Clau es bastante práctico así que él ya tiene ordenado su placar después les voy a mostrar también como lo ordenó que lo dejó hermoso porque Clau es muy detallista para sus cositas es muy ordenado ordena más o menos las cosas por color no, no, es muy genio con eso la verdad que es muy ordenado bueno, y ahora sí vamos a ponernos en campaña ay, yo miro para acá al costado y tengo todas las bolsas les juro que no sé por dónde empezar pero vamos a empezar a acomodar la ropa en el armario es un armario súper grande ustedes solamente están viendo un pedazo cuando les haga el house tour van a ver lo amplio que es todo el espacio guardado que tiene es impresionante creo que nunca tuve en un departamento donde yo vivía sola o con Clau un armario tan grande sí tenía uno súper grande en la casa donde vivía con mis papás ahí sí teníamos uno así inmenso que ocupaba toda la pared de arriba abajo y tenía millones de lugares para guardar pero departamento donde vivas ahora o haya vivido con Clau es la primera vez que tenemos tanto espacio de guardado así que bueno vamos a sacarle provecho y a disfrutarlo voy a arrancar con la bolsa que tengo acá a ver esta que tiene no mejor esta no la voy a ir con esta que tengo acá voy a apoyar acá arriba de la cama tengo acá una bolsa con todas las perchas que trajimos del otro departamento pero acá había alguna que otra perchita dos perchas ahí lo que salió de la bolsa son pantalones así que arrancamos con pantalones les voy a mostrar mi parte del placar no puedo creer todo este espacio de guardado y acá bueno esta es una parte que para usarla bien tengo que correr esto para allá pero primero vamos a ir acá yo estoy pensando porque en la otra pieza porque hay dos piezas hay un mueble que también tiene espacio para guardado y ese mueble va a ser para mi sola para guardar mis cosas ahí de trabajo mis maquillajes mi skin care pero creo que voy a hacer como tenía en el otro departamento que vieron que estaba el vestidor que compartíamos con Clau y después estaba el ropero donde yo tenía algunas cosas creo que voy a hacer lo mismo porque tengo ganas de en este sector poner perfumes porque es más amplio acá el otro como que la otra habitación es más chiquita y si quiero grabar algo de perfumes puedo tener los perfumes acá como más a la vista así que bueno voy a ver también hay cajones creo que en este voy a poner jeans voy a poner atrás los que son de colores o que tienen alguna trama así acá una parte de atrás y los más clásicos tipo color jean liso gris los vamos a poner acá adelante a ver si los puedo doblar así para que entren mejor ahí va a andar este si bien es liso tiene todos brillos así que este lo voy a poner atrás porque no es un pantalón que uso para todos los días digamos ahí me va gustando voy a poner este liso también por acá este negro también con los lisos estos son todos wine leg después tengo más pantalones de jean que son chupines que los tengo en un canasto se acuerdan de mis canastitos que tenían el vestidor en el otro departamento me pesa el culo no entran acá por un poquito no entran si no los pondría pero miren tendrán que ser un cachetito más grandecitos los cuadrados un poquito más chico el canasto así que los voy a sacar de acá y los voy a ir acomodando este también es liso estoy pensando y la cantidad de ropa que tengo para acomodar ay diosito es un montón yo obviamente sigo teniendo pantalones chupin porque yo soy de la época de los chupines y si bien ahora uso un montón de white legs todavía sigo usando chupines y tengo unos muy nuevitos que son así más clásicos digamos están re arrugados porque pusimos canasto arriba de otro canasto y se aplastó toda la ropa pero bueno se arrugó estos son clásicos digamos y a veces tengo ganas de poner un chupin la verdad es que no los abandonaría por siempre acá tengo el mismo que este exactamente igual ¿por qué? porque yo soy así cuando me gusta mucho una cosa me la compro lo doble y me la compré en el mismo color no sé si es el mismo talle porque no dice acá este es 22 y este ah los dos encima mismo color mismo talle mismo todo pero bueno me gustó mucho este modelo los voy a poner acá abajo después tengo uno color negro clásico al final me arrepentí y tengo mucha confianza este banquito voy a poner los chupines acá arriba y acá voy a poner remeras o algo así esto es prueba y error ir viendo qué onda qué queda más cómodo dónde queda mejor también que los chupines son de los menos que estoy usando si bien sigo usando uso más estos entonces prefiero ponerlos acá más arriba y acá abajo poner más a la mano lo que son remeras así que me da miedo caerme acá y de paso poner acá arriba algunas babuchas de estas que ya las doblé vamos a ver en esta otra bolsa qué hay acá hay calzas ropa de hacer actividad física que no hago nada hace como un año chicos quiero empezar pilates a ver si acá tengo un lugar cerca de pilates que tenga lugar porque donde estaba en el otro departamento que quise arrancar no tenían lugar en el horario que a mí me quedaba bien tenían ya re tarde y no no era un horario que me gustara no me gusta andar tan tarde en la calle acá hay tapados estos son para colgar remeras por acá otro tapado que es para colgar vamos a poner acá los tapados para colgar el primer cajón a mí siempre me gusta dejarlo para la ropa interior así que vamos a poner este para remeritas básicas bueno y acá al lado de estas remeritas voy a poner esta ropa deportiva la realidad es que no tengo mucha ropa deportiva bueno este cajón por el momento ya está completo no sé si me quedará alguna remerita alguna calcita más por ahí que no creo pero bueno ya quedó por acá tengo otra bolsa más me parece que acá hay cosas que son para colgar sí acá hay cosas que son para colgar ay chicos me la pegué me di un dolor de cintura estoy mocha todavía cargué tantas bolsas y tantas cosas que quedé de cama bueno bueno sí acá hay para colgar así que voy a necesitar las perchas que las tengo por acá voy a ir sacando voy a usar las de madera que tengo para las cosas que son más pesadas como por ejemplo ay me explica los tapados estos pesan esto le puedo poner algo más abajo le voy a poner este otro tapado que este no pesa tanto tanto como este así yo aprovecho a colgar dos tapados juntos no sé muy bien por dónde como que es muy achiquito esto igual hay una más grande allá que es y después acá voy a colgar estos saquitos son más cortitos de pana que ahora como para media estación que se viene primavera y eso me van a reservir y estos también que también son de media estación que son saquitos del estilo de esos dos que colgué recién pero de otra tela y otros colores y yo creo que ahí es suficiente porque si no me va a quedar como demasiada cosa y además no hay mucho espacio como para meter la mano porque es cortito es como chiquito así esto y la puerta no llega hasta el tope así que ahí quedaría esto tengo más espacio para guardar cosas colgadas del otro lado y tengo también en el otro placar pero del otro como en la punta de allá hay más y y y y y y y y miren la tremenda comida que se mandó el chef cito clau pollo al verde o con papitas y brócoli al horno voy a colgar este vestido de ser hermoso que me regaló katy seguidora de uruguay yo la adoro siempre les hablo de ella se las mencionó me regaló este vestido está divino creo que nunca me lo vieron puesto pero queda muy bello lo voy a colgar acá es largo y es pesadito entonces lo pongo ahí y ahí va voy a sacar de la valija las cosas que son acá y bikinis y bueno después acá tengo ropa interior tipo medias topzitos bombachas tangusis tangusis y vamos a ordenar esto voy a poner en el primer cajón toda la ropa interior voy a poner de este lado las medias no tengo separadores voy a poner así total yo dentro de todo mantengo el orden voy a poner así a lo largo todas las mediasitas burbuja estas son las medias súper gruesas que uso para invierno el culo que ahora ya no las voy a usar tanto así que las voy a poner más al final estas no son mías estas son tuyas claus esta claus acá al lado mío observando como acomodo estas son medias finitas para las botas y eso por acá al medio voy poniendo las bombachas ahora voy a acomodar todos mis corpiños estos son los que tengo que no tienen aro siempre pongo todos los que no tienen aro de un lado y los que tienen aro de otro así que voy a ir acomodando medio como que así todos estos sin arito me parece que los voy a poner así estos creo que son todos los que tengo sin aro y ahora todos los que tengo con aro así bueno acá no me quedó tan apretado como quería el otro cajón era como más chiquito entonces me quedaban todos medio apretaditos acá medio que se cae pero bueno vamos a ver cómo queda este lo vamos a poner así este también viene con su bombacha ya y y y y y y así quedaron todos los corpiños dentro de todo están bastante bien y como yo los tenía ordenados antes y acá voy a poner otros conjuntitos que tengo tengo estos conjuntitos que vienen así en su bolsita que estos son sin aro y sin relleno así que son hermosos y aquí viene cada uno con su bombachita así así los guardo los pongo así acá lo mismo a este este es uno de mis favoritos este blanquito me encanta después acá tengo otros corpillitos así y acá tengo unos camisones este es así este tiene la bombacha haciendo juego porque la bombacha la metí por acá me parece los camisoncitos como son chiquititos los voy a poner así acá y después tengo este que es del mismo estilo del que les mostré recién y después tengo este que viene la blusa con el shortcito ahí está perfecto y les muestro más de cerquita como quedó el cajón conformado hilera de medias hilera de bombachas capaz ustedes no lo distinguen bien pero bueno yo sí ahí va corpiños con aro corpiños sin aro conjuntitos sin aro y sin relleno y acá la pilita de los pijamas esto si lo mantengo con orden como suelo hacer me va espectacular por no tener digamos los separadores que suelen haber en estos cajones pero bueno yo me manejo así y voy bien bueno chiquis por el momento eso es lo que estoy haciendo en mi placar esta va a ser como una parte 1 porque todavía me falta terminar ese placar de esa pieza y después pasaríamos al de la otra pieza que sería la mía que ahí voy a poner seguramente carteras y otras cosas también de ropa en el mueble que ordenamos acá en este en este blog también voy a poner perfumes que eso todavía no lo hice así que bueno vamos a hacer esta como una parte 1 en otro blog les seguiré mostrando después también estuve ordenando el baño que también lo van a ver en otro blog porque si no se me hace muy 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 largo ya se me pasa de la media hora así que bueno nada de a poquito les voy a ir mostrando todo lo que voy haciendo así que les mando un beso muy grande yo ya estoy editando este blog que ya lo van a ver muy prontito nos vemos en el próximo adiós en el próximo blog en el próximo blog en el próximo blog en el próximo blog